Es un orgullo y es un privilegio tener la oportunidad de colocar a mi universidad dentro de lo más alto. En este regional, por hacer todas las carreras de último momento, terminé mezclando mis uniformes competitivos, así que minutos antes de la competencia tuve que hacer arreglos para poder competir. Mi motivación es poner mi cuerpo al límite para lograr ser una mejor versión de mí mismo. Mi objetivo en esta universidad es cosechar los frutos brindados por el entrenamiento para obtener la apreciada dorada.